Muy buenos días a todos. Créame, maestra, es algo muy bonito el estar con estos pequeños. Y más que nada nos motivó el estar con usted, con los padres de familia, con la 2 de diciembre. Porque hay un compromiso muy grande con la educación. Con esta colonia que desafortunadamente no cuenta con los planteles educativos idóneos como maestros puedan desempeñar sus labores en las enseñanzas hacia los niños. Me emociona mucho. Esta edad es la edad más bonita que hay, la de los niños. Tienen que poner atención para que escuchen el regalo que le dejan ustedes a la generación. Fíjense que es muy importante, muy importante que en este tipo de eventos estemos todos atentos. Porque tanto para los maestros como para los niños es un gran esfuerzo, créanme, el que se puedan desempeñar como lo hicieron hoy. Yo la felicito, maestra, porque a pesar de que su audio le hizo una mala jugada, ha sacado adelante este programa. Sé que se puso un poco nerviosa, pero eso no debe de pasar. Al contrario, eso nos demuestra que realmente el kinder tiene necesidades muy grandes. Y que esta generación, estos niños, nueve niños que hoy egresan, le dejan como regalo a la 12 de diciembre a los niños que están en segundo y que van a ingresar a tercero y los que van a ingresar a primero, les dejan un gran regalo. A partir de la próxima semana, en esta colonia se empezará a edificar la primer aula preescolar que se harán en todo el municipio. Entonces, me acompaña nuestro director de planeación, el licenciado Luis Ángel Quevedo, precisamente porque él estará a cargo de los trabajos. Hoy, al finalizar esta clausura, vamos a recorrer la instalación para que nos diga la maestra realmente cuál es el terreno que comprende el kinder, para ver qué otras adecuaciones podemos hacerle al aula. Y también los vamos a dotar de equipos, equipos para que usted, maestra, desempeñe bien sus actividades y a partir del próximo ciclo escolar, le vamos a autorizar a una auxiliar, una maestra, para que le auxilie en sus actividades. Gracias. Además, además que los padres de familia, igual cuando la maestra regrese ya de sus vacaciones, de sus días de vacaciones, los padres de familia de los niños que hoy egresan, de los nueve niños, van a pasar con la maestra para que les entregue, de mi parte, como regalo, como padrino de la generación, les va a ser entrega de mochilas y útiles escolares, maestra. ¡Fuerza, los aplausos! Entonces, no me queda más que dar paso a la clausura, agradecerles esta invitación, maestra, padres de familia, y que sepan que nosotros, como gobierno, estaremos atentos a las necesidades que hay en esta colonia, porque, créanme, nuestro propósito es que cada día más podamos ir saliendo de la vaginación en la que nos encontramos y que podamos irles brindando a los niños, a los jóvenes, mayores espacios para que ellos puedan educarse mejor. Bueno, pues miren, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 1 de julio del año 2013, declaro clausurados los trabajos de este Kinder Niños Héroes. Muchas gracias, enhorabuena niños y felicidades. ¡Gracias!